saludos y bienvenidos una vez más a Efraín Rodríguez Jr. Show en el día de hoy no sé si lo pueden ver a quien tengo a mis espaldas pero realmente es el que le hablaron muchas veces y dijeron el hombre anaranjado de los Estados Unidos de Norteamérica en el día de hoy en este episodio tengo una combinación que les va a encantar porque vamos a comenzar con él pero el final si éste estaba aquí va a terminar acá abajo así que apriétese los cinturones porque en el día de hoy vamos a tratar esto realmente es se está como convirtiendo en pura comedia porque cuando vemos que los periódicos reflejan estas noticias de la manera que las reflejan pues realmente nosotros tenemos que estar al tanto de todo esto en primera hora encontré esta noticia Trump emerge de primarias con triunfos y derrotas o sea que ya quieren imponer ahí la palabra derrota 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 porque como él perdió contra el presidente Biden pues ya vemos cómo es que se están yendo a esa línea de pensamiento y tal vez esa línea de pensamiento es la que quiere que usted sepa porque no quieren que sepan las demás pero aquí en este programa lo vamos a usted a orientar con esta opinión que no es para cambiar lo que usted piensa sobre cualquier candidato el representante couture el miembro más joven del congreso fue derrotado por el senador estatal chuck edward tras un errático primer periodo cargado de escándalos en pensilvania un candidato a gobernador que ha promovido mentiras promovido mentiras cuando ustedes saben estas elecciones y hay un circulando un vídeo de una película de las dos mil mulas no sé si lo han escuchado donde realmente presenta unos esquemas medios nebulosos pero a veces que hay personas que se prestan a todo y sabemos que en algunos metida de patas del presidente joe biden por sus propias palabras ha dicho hemos creado un sistema para estafar las elecciones prácticamente o sea cuando vemos que hay un presidente que a veces cuando habla de esa manera tú 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 a veces tienes que identificar que si lo que está diciendo es verdadero o lo que está en ese momento en su mente es algo que realmente estuvieron hablando tras bastidores y no se supone que lo diga frente de la cámara que ha pasado así que mentiras sobre el conteo de votos en la elección presidencial del 2020 ganó la primera republicana lo que la le coloca muy cerca de la gobernar un estado electoral importante de cara a los comicios del 2024 2024 no hablan de los del este año que noviembre hay elecciones porque de estas elecciones no van a hablar porque ahora la casa de representantes es de los demócratas el senado es de los demócratas la presidencia es de los demócratas o sea que vemos cómo es que de esta manera ellos van hablando de esta manera como que bueno pues este vamos a echarle la culpa a otro no la inflación la gasolina putin y vemos cómo es que nos están tratando de desviar este pensamiento y en la contienda de gobernador de pensilvania el candidato apoyado por trump de ultra derechista ultra derechista los otros días y esto es cómico porque que realmente vemos como el presidente joe biden perdón voy a comenzar